El metro de la Ciudad de México es el uno de los transportes públicos más utilizados de la CDMX. Con sus más de 195 estaciones y 12 líneas. Translada a miles de personas diariamente pero algunas veces te has preguntado de su lado oscuro. Por eso hoy en oso de miel XD te mostraré tres leyendas del metro de la Ciudad de México. El vampiro del metro Barranca dicen que un hombre por la noche entró al metro después de un largo día de trabajo. El hombre entró a la ruta 7 pero su cansancio era tal que se quedó dormido en el metro al despertarse se dio cuenta que había un letrero que decía el metro Barranca. El ya había pasado por la línea donde se quería bajar pero no le dio tiempo de pensar en eso porque de repente vino un ente que parecía un vampiro. El hombre al darse cuenta de eso se fue rápidamente del metro. Los gritos los trabajadores del metro Kakovaya dicen que cuando el metro deja de dar servicio por la noche se logran oír gritos por las vías del metro. Los sonidos no tienen explicación alguna. Las ofrendas del metro. Dicen que durante la construcción del metro muchos trabajadores empezaron a desaparecer de manera misteriosa. Muchos dicen que estos trabajadores que desaparecieron porque los utilizaron para ofrendas, para el diablo, para el diablo, para el diablo. Para que el metro tuviera éxito en su construcción. La mujer sonriente del metro. Esto ocurre en la línea 1, la rosa, en la cual unos usuarios afirman que si viajas a altas horas de la noche, si el metro está vacío o casi vacío, tal vez te encuentres con la mujer sonriente del metro. Los que la han visto dicen que tiene un vestido sucio de una época antigua y que tiene una sonrisa perturbadora.